En este vídeo encontrarás una breve presentación del entorno natural de Villalvilla, municipio localizado al este de la Comunidad de Madrid. Te invitamos también a ver los restantes vídeos en los que se describen varias rutas naturales por los puntos más interesantes del municipio. Para entender qué tipo de paisajes, plantas y fauna vamos a encontrar en nuestros paseos, necesitamos saber primero cómo es el suelo, ya que su composición y estructura define los seres vivos que lo habitan. Hace unos 66 millones de años, la orogenia alpina dio lugar a la mayor parte de las cadenas montañosas del sur de Europa y Asia, incluidos el Sistema Central, los Montes de Toledo y la Sierra de Altomira. Estas tres cadenas montañosas dejaron una cuenca central, una depresión de terreno mucho más baja que hoy conocemos como la Cuenca de Madrid. Tanto la cercana ciudad de Madrid como Villalvilla están situadas en medio de esta vasta depresión tectónica que estuvo recibiendo sedimentos de las montañas circundantes por millones de años. El proceso de sedimentación creó capas de varios cientos de metros de profundidad y aportó los materiales que hoy en día se encuentran en las vegas y páramos del sureste de la Comunidad de Madrid. Estos depósitos están formados principalmente por rocas calizas como margas y yesos y también materiales más finos como arcillas y arenas. Más recientemente, hace unos 5 millones de años, hay un ligero basculamiento de la zona central de la península hacia el oeste, lo cual facilita el drenaje y, por tanto, que se vacíe la cuenca a través del río Tajo hacia el Atlántico. Desde entonces predominan los procesos de erosión por lluvias y los cursos de ríos y arroyos que discurren abriéndose camino a través de los antiguos materiales sedimentarios. Esta erosión es la que crea las profundas cárcavas y cortados que se pueden apreciar especialmente en los cerros Testigo, como San Juan del Viso y el Exe Homo. Los suelos del municipio son en general jóvenes, con muy poca evolución, ya que, al ser terrenos tan blandos, están expuestos constantemente a la erosión. Esto hace que sean, por lo general, pobres en materia orgánica y que proliferen plantas resistentes y a las que les gustan los suelos alcalinos. La naturaleza de los suelos es un factor clave para definir el tipo de vegetación y paisaje que encontramos, pero igualmente importante es el clima. Juntos van a condicionar qué tipo de plantas, espontáneas o cultivadas, pueden vivir en la zona. En general, encontraremos especies que aguantan muy bien los fríos y el calor extremo, como las encinas, pinos, coscojas, efedras, robles, olivos, retamas y espinos. Arbustos y herbáceas, como espartos, sisayos, albardín, tomillos, romeros, genistas y decenas y decenas de otras plantas. Sin olvidar que, a nivel del suelo, encontramos algunas costras de comunidades liquénicas tan únicas como frágiles. Es curioso, por otro lado, que la idea de biodiversidad se haya asociado a bosques más húmedos como los de la Sierra Madrileña. Sin embargo, las calizas y yesos del este de la Comunidad de Madrid superan en muchos lugares la biodiversidad de la propia sierra. Te invitamos a ver los siguientes vídeos en los que describimos algunas rutas alrededor de Villalvilla. En ellos podrás aprender más cosas sobre su historia y su entorno natural. ¡Gracias!